Este es el Somiflex F6 de Flex. Es el somier de más alta gama de flex. Este que estáis viendo tiene un ancho de 1,50 por un alto de 1,90. En anchos iguales o superiores a 1,10 incorpora una barra central que da solidez al conjunto y permite un descanso independiente entre los dos durmientes. Ahora conoceréis por qué pequeños detalles merece la pena gastar un poquito más y llevarse el mejor. Las láminas van emparejadas y en la zona lumbar son dobles, lo que permite a cada durmiente ajustar su firmeza a su gusto. Las últimas láminas en los extremos son más anchas, lo que permite que al sentarnos el colchón no se hunda. La superficie de las láminas es metalizada y en encendida favorece la evaporación de las humedades. Todas las láminas se sujetan a la estructura de somier en estas conteras de caucho artificial. Esto y un sistema de seguridad permite que salten ante el riesgo de roturas. Si lo miramos por debajo veréis que la estructura de hierros es doble. Una ejerce de soporte para las láminas y la otra para las patas. Cada una hace su función y unidas dan solidez al conjunto. El tubo de acero es de calibre 1,6, acabado en pintura antigolpes. Evita oxidaciones y humedades. Y las patas son regulables en altura. Colchones.es recomienda el Somiflex F6 de Flex para casi todo tipo de colchones. No para los colchones de muelle ensacado y sí especialmente para colchones de látex, espumaciones, HR y viscoelástica. ¿A que merece la pena gastar un poquito más para llevarse el mejor?